La restación cariñosa Donde alegre cantaba no sabe Vamos pues mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantar Ya cayó pajarillo sin miedo Ya cayó pajarillo sin miedo Ya cayó un par de gorriones Ya cayó un gran prisionero Cuando México vaya a Rosita A meterlos a la capital Si con eso será el menor precio Que ellos puedan valer por allá Que santos cerros y arroyos He venido para verte A la mañana y a la mañana y a la mañana Si tú me dieras un beso Que me dieras bien correr por lleno Con mi caricia y mi amor Esto es hermosa Esto es fumar las rosas Que han sido para mí Como dice Delicatú Que el chiquito La raza me quita Se pido Que si seré más feliz Que el chiquito Que el chiquito La muñeca la buena compaina No volveremos a ver Eres hermosa, eres perfumada rosa La reina del rinque Eres hermosa, eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al río Y abraza mi tierra a ser mío Y así seré más feliz Ando escaso de dinero Y no puedo comprar mis flores Y aunque fuera uno de rico No basta de comprar a las flores Ahora tienes que empezar Los caprichos que siempre he sentido Pero el día que no haya plata Vas haciendo que se quise conmigo Y yo te quise Y yo te amaba Y ahora solo deseo amorecer Porque fuiste Marapada Nunca más pensaré Tu ver Y yo te amaba